Recuerda que puedes apoyarme mediante G2A, utilizando mi link de referencia. Buenos días y bienvenidos al tercer capítulo de la historia acerca de mi tío. Él la habíamos dejado acá, habíamos pasado por el bicho este, el ojito y... ¿Y esto? Bienvenidos a casa. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Qué buena bienvenida! Es medio turbia, parece como medio demoníaca. Pero, hola, bienvenido. ¿Qué? ¿Y esto? ¡Esto es todo! ¡Esto es donde los estrellas construyeron su ciudad! ¡Y qué bonito lugar que elegimos! ¡Muy bienvenido a este cielo! ¡Es tan grande! ¡Me gusta mil veces más esta aldea! ¡Qué zarpado! ¡Qué bien que le hicieron los vagos estos! ¡Qué buena! ¡Uy, uy, me la di! ¡Qué copado! ¡Linda aldea! ¡Ah, y mi tío se vino para acá! ¡Mi tío Fred! ¡Mirá! ¡Está buenísimo! ¿What? ¿Perdón? ¿Cómo hice eso? ¿Salté? Bueno, no sé. Tengo que ir para allá, intuyo, ¿no? Tendré que ir al lugar ese grande. ¡Qué lindo lugar! Me encantan los escenarios de este juego. Me vine para este lado y hice bien, supongo. Demasiado justo. ¿Esto es algo? No. Vamos para allá. La música está muy buena también. La música me gusta. Es tranquilita, pero está muy buena. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba? Nunca me acuerdo el nombre de estas cosas. Bueno. No me voy a acordar tampoco, pero bueno. Alguien que lo sepa en los comentarios me vendría bien. Así me acuerdo el nombre de eso, que nunca me lo acuerdo. ¡Cuidado! ¡Qué fachero! Estoy viendo que está muy lindo eso, ¿eh? Lo que estoy viendo me está gustando. Yo voy despacito, voy tranquilo. No quiero hacer cagada, así que voy despacito, tranquilo. Aunque ya me estoy oliendo la cagada en algún momento. Me la olía, me la olía, me la olía. Tenía que venir, tenía que venir y vino la cagada. Tengo que ir acá. ¡Oh! Me hagan que la cacé. Voy derecho, voy dere... No, uy. Despedo, pero me salió más que bien, mirá. Bien, bien. Me agarramos con este último. Bien. ¡Pero me estás cargando! A ver. Voy derecho. No me jodas. No me jodas. Anda a cagar. Anda a cagar. Bueno, no pude derecho, tengo que pasar por esto. A ver. No sé cómo hacer esto, o sea... No me jodas, se choca la cabeza y se cae el boludo. Bueno. Ah, voy a ir caer directo allá. De milagro. De milagro. Quiero subir. Quiero subir, que estoy viendo... Son buenísimas. No sé. No sé. No sé. Es muy probable, pero primero quiero saber... ¿Cómo carajo voy a subir hasta allá? Ah. Pero es que el boludo se choca la cabeza. A ver. Si es boludo el señor. No me jodas, 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 no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. No me jodas. Bien. ¿Y ahora qué? Creo que entiendo. Ah, no. ¿Es allá? No sé. ¿Es allá en tuyo, no? Tendré que agarrarme de la roca esta. Sí, creo que sí. Ok, algo también, eh. Ahí es para agarrarse. La pregunta es... No sé. Es que si voy para allá, salvo que algo me suba, no tengo cómo volver, sino... Pero esto es como muy obvio, o sea, es tan obvio que... No, tengo que ir para allá, es muy obvio esto, o sea, si me lo están dando... Puede que sea obvio, pero yo soy boludo. Que eso cambia las cosas. Parece que no voy a ir ahí. ¿Dónde carajo estoy? ¿Tengo que volver a hacer esto de arriba? Ah, hay que rompe pelotas. O sea, que no me gusta esto para nada, es re choto. ¿Puedo ir derecho a este? Sí, mirá. ¡Ah! ¡Había una cuevita acá! Ah, ah, no, es de creo... Bueno, pues hice cagada, pero llego. Bien. Ah, está bien, está bien, está bien, es por acá, es por acá, es por acá, es por acá. ¿Sí? Más joven que el pueblo. Sí. La verdad que sí. Estaban rechetos, ¿eh? Es verdad. ¡Ah! Estaban rechetos, ¿eh? Literal que sí, ¿eh? Literal que sí. No te choques, boludo. ¿Qué hijo de... ¿Qué...? Pero es que es boludo. ¿Qué hago yo si mi personaje es boludo? A ver. Bien. Bien. A ver ahora, al boludo, a ver qué se le ocurre hacer. Ah, pasa que no de... Bueno, no importa. Pero agarr... Pero agarr... Pero agarrate. Pero agarrate, querido. Estoy demasiado cerca. Alejate, 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 alejate. Te la hice bien, te la hice bien. Te la hice bien. Buena, 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 buena. Uh, llegué justito igual, ¿eh? Llegué justito igual. Hola. 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 Estoy diciendo hola. ¿Y esto? ¿Cómo se han usado cristales en la aldea? ¿No tenían ni? Ellos tenían algunos. Pero nunca los usaron. Tenían pocos en la aldea. Los villajeros pensaron que los cristales eran sagrados. Que eran la fuente de la vida. Y que no deberían ser lidiados con. Espera. ¿No los usaron? Para su poder, sí. Claro. Los extranjeros, por otro lado... No. Nada, nada de excepción. Fred estaba acá. Fred, Fred estaba acá. Está en este lugar, Fred. No es boludo. Seguí uno acá porque esta civilización es mucho más perro que la otra. La pregunta es que no sé dónde carajo tengo que ir. Allá, creo. Puede ser. Sí. ¿No? ¿Perdón? Ah. No sé, pero no llego nunca. Bueno. Supongo que me va a costar llegar porque es la idea, ¿no? Del nivel. Bien. Ahí. ¿Enganché bien? ¿A un juego? Pasar esta parte sin usar el dispositivo de la gancho. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? A ver. No, pero es que no. No. Es imposible. ¿Cómo que un juego? Para vos ser un juego. Yo me estoy cayendo al vacío todo el tiempo, atrevida. No hay manera, ¿eh? Va, creo. Tiene que haber. A ver, si me lo dejo así es porque hay una manera de pasar. La pregunta es cómo. Porque hasta ahí, a ver, no llego, ¿no? Sí que llego. Sí que llego. Sí que puedo, sí que puedo. ¡Oh! Quiero hacerlo con el juego. Uh, todo de nuevo, todo el tiempo. Que rompe pilotas. No importa, no importa. Me voy a saltar tranquilo, entonces, ¿no? Sí, me conviene, me conviene. Me conviene. Nice, 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 nice. ¿Y ahora? Ah, ahora este va a hacer un salto largo. ¿Pero no giras? Ay, no, el salto largo no gira. El salto corto, sí. Ok. No sabía eso, ¿eh? Mira que lo vengo usando desde que empecé. Pero no sabía que en el salto largo no gira y en el salto corto sí. Lo voy a hacer como dijo ella. ¿Me querés retar? Voy a ganar tu reto. Te lo gano, ¿eh? No, eh, 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 eh. Ah, te voy a venir por acá, pará. No me jodas. No me jodas. ¿Cómo odio tener que volver a hacer las cosas 20 veces? Te juro el odio. A ver. ¿Hasta dónde tengo que llegar así? Porque ya me está molestando y todavía falta. Uy, de milagro fue eso. Tengo que subir acá arriba. Pasa que no tengo... Pero es pelotudo. Pero es pelotudo. Ah, pará. No, 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 las pelotas, las pelotas. Las pelotas. No, las pelotas. Yo lo paso sin el gancho. Te quería probar porque pensé que no me dejaba directamente a ti al gancho. Y dije, bueno, sería piola, pero... Bien. Bien. A ver, no puedo subir ahí porque se resbala el tarado. O sea, es tan simple como está arriba de una rueda. Pero no, el boludo se resbala. Así que... Lo peor es que lo tengo que hacer. El servidor tipo te obliga a subir. Más que esto no puedo porque el boludo se resbala. Bien. Bien. ¿Y ahora? No ve... No sean boludos, no veo. Perdón. Ah, por ahí, por ahí. Es que no... Es que no... Pero me están cargando. Son boludos estos. Y si no veo dónde quiere que vaya. Ahí te lo quiero, ok. Qué hijos de puta, cómo te la hacen. Tipo, ah, ¿no ves? Casi cualquiera. Ahora, allá. Las pelotas. Las pelotas. Sí, anda a cagar. Las pelotas. Me cansé. No voy a hacer todo. 28 millones de veces. Paso, ya está. No, no puedo. Soy un boludo. No puedo. Soy un tarado. Lo que voy a hacer es lo que hay. Me tocó. Perdí el juego. Ya está. Ajá. Momento. Hubo hielo ahí. Momento. No entiendo. Poder me toque. Sí, estoy. Tengo que ir a este primero. Tengo que caer acá. A ver. Ah, sí. Está más separado de lo que yo pensaba. Igual. Ah, tendría que caer allá. No. No. Ah, no. No tengo que... Bueno, puedo hacer así para... Cago en la vida. Lo que tarda en caer. ¿Desde dónde me mandaron? Ah, bueno. Bueno, la Karen. A ver. Creo que entiendo. Pero no sé desde dónde agarrarme, la verdad. Voy a hacer una cosa. A ver, voy a agarrar... Bien. No hace falta ahí. Viola. ¡Uy, hay una torre ahí! ¿Qué tengo ahora? ¿Botas con cohetes? ¿What the fuck? ¿Qué tengo que hacer? ¿Salto más, en teoría? No entiendo. En teoría, no. Hay algo que... No sé. No sé qué hago, pero no hago nada en particular. Como es más rápido, puede ser. Y acá, no puedo entrar. ¡Oh, no es nada esto! ¿Cómo? ¿Y fue increíble? No sé cómo describir el feeling de burst. Ah! ok ok voy para arriba ok 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 creo que ya entiendo como de la mano esto va a ser heavy esto ya no se ve nada cuando lo usas tipo es una cagada y me obligan a usarlo normal a propósito tipo si no ahora tipo así esto va a ser un desastre esto va a ser un desastre bueno que yo quiero que ahora tengo unas botas interesantes nuevas mejor no 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 quería usarla a ver en el aire se puede pulsarse en cualquier momento tipo yo así y como no llego uso las botas hijo puta eso fue de milagro esto está muy heavy esto está muy heavy pero pero me gusta la verdad me gusta creo que lo usé mal pero bueno no importa me salteo uno me salteo uno no no me lo salteo nada hijo de puta se choca no pero no llego tenía que usarlo ahí el booster no desde donde como odio a no es de acá estoy bien para si volvés este matado hace yo bien hijo de puta me cago odio que se choque no me jodas esquivalo yo puedo no puedo manejarlo el aire pero si pudiese el boludo y me falta uno es que no puedo el boludo se choca o sea no es mi culpa es boludo me tocó me tocó boludo el pibe que voy a hacer me tocó boludo no tendré que ver si puedo subir a ver si puedo subir en una roca porque no evidentemente no puedo se choca el boludo entonces más no puedo hacer si no llega es boludo el pibe que hijo de puta es así es boludo igual pero pero eso sí que voy a hacer un poco más tengo esforzarlo un poco más pasa que me voy para el costado se chocó el boludo se acaba de chocar dale 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 llegaste 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 y acá que que hijo de puta uuuh ten 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 grandes grandes posibilidades te digo la verdad eh uy estoy aquí por abajo o esto va a salir mal lo sabía bien ya me encanta por el impulso que te dan es como un 6 me ponele muchas oportunidades que llegas tranquilo con tres pero si la cagas tenés el 6 en perdón perdón otro que ir ahí arriba toque ir pero yo no llevo a a no lo había visto digo what the fuck otra vez de como odio esto te juro voy haciendo así para ver si puedo tipo desde abajo y tipo en tomo no se donde tengo que ir ahi tenia que ir nooo pero es que no se si no me lo muestran hijos de puta si no me muestran donde tengo que ir como se donde tengo que ir ay no ya esta anda para abajo ya la cagaste anda para abajo anda para abajo ya esta paso bien ahora hago así bien tiro el impulso bien y es ahí a otro que ir bien gustito pero ahora por lo menos como sea otro que ir puedo ir eh pero como no te dicen bien uy ahi se bien ah esto me gusta esto me gusta esto 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 me gusta esto me gusta pero no llego no llego si que llego si que llego si que llego si que llego bien y lo que hace viene tengo que ir a todo esto allá ok no quería cagarla no quería cagarla decidí utilizar el jet a estas tranquilo tranquilo, yo muy tranquilo no lo hice pero bueno bien, es verdad es verdad, no vimos a nadie todavía esperemos que, esperemos ver a Muti va, no sé, es que si hay gente tampoco sé qué esperarme de la gente que hay porque no tengo ni idea de nada yo de esto ahí parece haber un pueblo, efectivamente tengo que llegar con el torpedo, no me queda otra no llego, no me jodas a ver cómo llego tengo que ir con velocidad, creo y a poquito, a poquito, eso, a poquito, a poquito, a poquito y ahora con este, bien abajo, para agarrar impulso para arriba el boludo no se choca esta vez le hice bien pero no llego a ver matecito, dame la fuerza, a ver llego dios santo, cuando te ponen esas taradeces por dios, a ver y ahora qué allá hay algo, yo quiero entrar ahí de hecho en realidad no me interesa hasta el ojo, está re lindo me hace acordar muy de steampunk esto, eh qué hiciste, ah, te bajaste hola ya sos rulo loco hola ¿vos el herrero del pueblo? ¿qué tal? hola hola Starhaven, me gustó el nombre, eh está bárbaro es una cagada el pueblo en el que vengo pero normal siempre queda mejor, para no tratarlo tan mal apa a ver, a ver, a ver, esa lámpara che, pero eso es un filamento, eh ah, están los cristales, mira me estaba cagando, digo bueno, todo bien, pero quiero ver a Fred no, no puedo eso, a ver a Fred a ver a Fred como acá es un odio, no me jodas centro de la... es allá a lo de hielo cruzó la cueva de hielo para llegar cruzó la cueva de hielo para llegar ¡piola! uh, como va a resbalar en la... cosa de hielo uy, como va a resbalar y no te pierdas ya, buena suerte bueno, chao, chao, me voy, me voy, me voy vení, atrevida, me voy ¿qué hace? ¿a dónde va? pero mira cómo camina, está durísima la sigo a esta, supongo tiene que quedar máquinas por acá que me esté perdiendo, pero bueno, me chupo ahí, tiene que haber ahí, ¿no? la estoy escuchando, de hecho la escuché, eh mancame, que hay una máquina, la quiero agarrar ah, pero no puedo saltar para, para, para no puedo saltar pero espera un poco espera un poco, pesada bueno, para pesada, ¿qué? no sé ni dónde carajo está pero para uy, Dios santo, ¿dónde estás? para a ver a ver, a ver, a ver, para un poco dale, subite, dale, dale listo, ah, no me rompé la pelota, dale dejame dejame buscar mi la maquinita ¿y la maquinita? ¿dónde está la maquinita? está acá pero no la veo está acá ¿hay algo ahí abajo? ¡lo sabía! y ahora como subo así listo, vamos, bueno, vamos ¿vamos a la cueva de hielo? ¿dónde está la cueva de hielo? che, pero no es por acá la cueva de hielo es por allá te diría yo aunque tengo que venir por acá en realidad, ¿no? me harán subir y después de claro, por el otro ah, porque por acá no llego ni en pedo tengo que dar toda la vuelta ok, 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 no digo nada no digo nada vamos a la cueva de hielo que le tengo bastantes ganitas la verdad no, por acá no vine bueno, me da igual no, no, no ¡oh! milagro milagro del señor che, por acá no es por acá no es bueno, yo me la juego, dale no sé me da que no, pero también me da que sí es por acá no sé si es por acá pero bueno hice bien qué hijo de puta pero mirá lo que me hace nada, pasa nada, pasa nada qué hijo de puta cómo me la hizo ¿dónde arranco? arranco acá a ver, ¿quién intenta en aquel lado? ahí me da que es por acá ah, no, no mira la cara de esta no, no llego ni en pedo es por ahí, es por ahí, es por ahí porque no llego ni en pedo bien voy, te intento hacer todo rápido voy a salir como el Lord que hijo de puta aparte, 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 aparte bien, ahora por allá ahora acá no tengo que usar ah, tengo que llegar allá de hecho me puedo agarrar y todo mira bien y ahora de acá sí puedo ir para allá ok, ok, ok bien, bien, bien quiero llegar a las montañas estas de ahí igual seguramente lo deje en las montañas no ¿qué es esta troleada? ¿qué es esta troleada? se me resbala el personaje así por favor, eh no me troleen de esta manera allá arriba está aquí uy, tenía una roca bueno ah, está no me encanta por eso te salvan las papas ¿viste? cuando le pifías no, por arriba bueno hola ¿y ahora qué? no entiendo por qué tanto barro para llegar hasta acá pero bueno yo seguí el camino no más mejor sí, sí déjala déjala que esté callada que no joda que no hable que no hable yo estoy tranquilo acá avanzando como un campeón uy, me salté muy rápido what? pero no voy a llegar pero, 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 perdón pero, perdón pero, pero, pero no entiendo pero agarrate no se ha ido ahí está ahí está ahí está te voy a esperar me solté muy rápido la vez anterior no llego no llego, eh no, igual no llego claro no, no, no tengo que hacer pero para allá ok, tengo que usar el booster para poder llegar agarrarme agarrarme me voy a soltar ahí porque ya me lo veo venir pero no me deja anda fatal el juego hay que decirlo pero bueno es divertido al menos ahí va, ahí va no, ya gasté ya está, ya perdí creo que ya no la hago igual, pero bueno no me deja no me deja o no es por ahí o hay algo muy raro acá ¿ves que no me deja? incluso no entiendo tengo que tardar más en agarrarme tipo, tiene que ser ahí tipo, tiene que estar mucha distancia para que me revolee what the fuck mejor imposible me choqué con algo en realidad no sé con qué pero con algo se chocó el boludo te cagué te cagué bien el tema es que no llega me da una bronca porque claro al no llegar me fuerza a agarrarme con esto y cuando te agarras con esto la cagas bueno, bien lo logré lo logré lo logré pero pará estaba tomando el mate ah, pero tengo tiempo uy, estamos yendo mira, ya llegamos ¿va a subir? sí, sí, sí sí, sí a ver acá me tomo el zeppelin yo quiero hola ahí se bajó la boluda hola uy, la cara este está durísimo sí, quiero jodeme, tengo que ir al otro no ¿no querés venir? no bueno hasta acá nos vemos Maddie entonces está bien hasta me estabas empezando a caer bien ya bueno te quería decir a la mierda vos de ahí bueno, mucha chachara pero ya me dijiste que me abandonás acá me cortás, eh la relación se corta, eh está bien, no pasa nada dale, anda vaya, vaya vay, ya no más chao me voy, me puedo ir ya te dejo la marca de mi nombre, mira en la cabeza, en toda la cabeza mira podemos ir, te marco toda la base la nave, en el barco lo que sé oh chao Maddie nos vemos después supongo que te voy a volver a encontrar y vos que enano enano se te va a complicar ahí la pipa que tiene la pipa tiene un pituto ahí ah, no sé el teo gordo no era un pituto el teo gordo y acá en la montaña de nieve vamos a dejar el capítulo hasta acá sé que nos falta casi nada del juego por lo que hay de los chapters o sea que básicamente después de esto terminaría creo que el próximo capítulo se termina creo serían cuatro capítulos ponele no está mal es una serie cortita pero está buena la verdad así que nada estamos viendo acá no se olviden de darle like al video si les gustó y suscribirse y activar la campanita para que les dices cada vez que subo video compartirlo en las redes sociales para ayudarme más que nada y este seguirme en mis redes sociales abajo instagram y discord y nada nos vemos en el próximo video chicos chau